Hace tiempo que no venía a este lugar. Sirve el mejor pan con chocolate de todo París. Delicioso. ¿Y lograste reunirte con el posible socio del que me hablaste? Sí, sí. Sí, me reuní. Ah, qué bueno. Está muy interesado. Bien. Pero yo no estoy interesado. Lo noté un poco temeroso, tímido. Yo necesito a alguien arriesgado. Alguien que crea en mí. Te entiendo. Sí, claro que entiendes. Tú eres una mujer de negocios. Te has hecho de la Corporación Maldín y todo un imperio. Ah, sí, pero estuve a punto de perder la presidencia del directorio. ¿Cómo así? Me traicionaron. De Bruno no me sorprende, pero... Rafaela, mi propia hija. La única que me queda. Pidió mi cabeza. Eso es demasiado. Hasta Peter confobló en mi contra. Algo tiene que haber desatado esas reacciones. No es que quiera justificarlos. Solamente trato de entender. Ellos creen que... ...he puesto en peligro mi patrimonio. ¿Y es cierto? Claro que no. Me gustaría que me cuentes un poco más sobre esa familia que acogiste en tu casa. Han sido un bálsamo para mi espíritu. Pero es una larga historia. Bueno, tenemos todo el tiempo del mundo. Es una historia. Qué agradable compañía la de Diego. Lástima que Rafaela nunca le hizo mucho caso. ¿Nos vamos a luz? Estás guapísima. Es que ese champán me hizo dormir riquísima. Bueno, podemos repetirlo esta noche. Estaba pensando en lo que me dijiste de viajar por Europa, pero no me gustaría ir sola. Yo podría acompañarte. No sé qué decir. No tienes que responderme todavía. Bien. Vamos. Ay, me había olvidado lo bien que se está en París. ¿Y hace cuánto tiempo que no vas por Madrid, Roma? Bastante. Bueno, ¿podrías aprovechar? No creo que esta vez. No será por falta de dinero. Sí. Es broma. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú eres tu propia jefa. Eso es verdad. La vida es una, Francesca. Y hay que vivirla ahora, si no, ¿cuándo? Es que he estado tan encerrada en mi dolor. Tan profundamente triste. Hay días que no quería ni levantarme de la cama. No es para menos. Lo que te pasó fue terrible. Pero tú eres una mujer fuerte. Y tu deber es seguir adelante. Eso es verdad. Salud por eso. Sí. ¿Sabes qué ciudad me parece más romántica que París? ¿Cómo? Praga. Dije, me dices de Venecia. Venecia sí, pero en verano, en invierno, me parece un poco tétrica. ¿Ah, sí? Jamás oí decir que Venecia era tétrica. Pero no es. No. No es tétrica. No. 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 No.